Estamos aquí en plena sesión de tatuajes. Tinta y piel como el papel, what the fuck, how are you doing then? A este lado, lo que tal vez les esperamos sería delimitar. Tinta y piel como el papel, what the fuck, how are you doing then? Tinta y piel como el papel, what the fuck, how are you doing then? Tinta y piel como el papel, what the fuck, how are you doing then? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y 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